cómo le va cómo está bueno estamos un poco demorados hoy con esto que íbamos a hacer un poco más temprano pero bueno por una u otra forma o una otra cosa no pudimos pero tiene que ver esta presentación con la nueva dominar 400 les quiero contar las diferencias porque tuvimos allá en venado tuerto en la planta que corben tiene en venado tuerto que es el representante de bayache en argentina en donde se arman los modelos de bayache y pudimos probar la primera moto que se armó bueno en un día de lluvia hicimos como unos 50 60 kilómetros este en un día realmente desapacible pero bueno suficiente como para ver que la moto este es otra versión y notar las diferencias que tiene del modelo anterior algunos me dicen no pero es la misma moto con otro motor que ahora tiene 40 caballos y hay doble árbol de levas a la cabeza si tiene otro motor pero no solamente son los 40 caballos y el par y ahora la distribución con doble eleva la diferencia de esta moto creo que lo que menos importaría sería el motor porque bueno el otro motor se comportaba también muy bien este por supuesto tiene mejores prestaciones pero la diferencia más grande no está ahí notamos una moto distinta con una entrega de potencia distinta con detalles también de afuera que los van a ver pero fundamentalmente con un tema en el cuadro y un tema en la suspensión delantera que hacen que sea otra respuesta otra moto transmite otras sensaciones usted me dirá qué pasa en el frente bueno ahora tiene una horquilla invertida una horquilla invertida de gran diámetro se nota mucho la firmeza en el momento de frenar porque está combinado con un freno distinto también que ahora van a ver ahí están viendo la imagen de la horquilla bueno justamente esta horquilla es de mayor calidad que la anterior sin ninguna duda la anterior en una horquilla convencional que se comporta bien el hidráulico y el resorte están perfectos pero no tienen las prestaciones ni la firmeza en el momento de frenar que tiene esta realmente eso se nota y mucho se transmite mucho al piloto esta sensación quiero contarle que también es necesario el cambio en este frente porque si aumentaron las prestaciones del motor entonces necesitamos mejor prestación del frente de la moto pero además esto va acompañado fíjense que en la sucesión la sujeción de la horquilla y la vieron de adelante y de atrás de la horquilla las dos fotos para que vean cómo es se nota bien en el barral de que está abajo en la imagen que tiene una sujeción radial la pinza de freno bueno ahí está la diferencia un gran disco con una pinza de freno de sujeción radial que da otro tipo de prestación impresionante lo que causa la sensación del freno y como la suspensión delantera trabaja cuando está en el último este recorrido en la última parte del recorrido por supuesto no hace tope de ninguna manera y tiene un poder frenante terrible con esa pinza esa es una sensación que ha cambiado totalmente también van a encontrar otros cambios como éste que no se vende de afuera el radiador con un electroventilador más grande por supuesto que este trabajo que ha hecho vaya aquí tiene que ver con el aumento de potencia del motor esos cinco caballos y esos 35 newton metro de par ahora requieren de un poco más de pasaje de aire cuando la moto está funcionando este dentro de una ciudad bueno eso es muy importante ustedes lo saben entonces ahí está la diferencia que ustedes no van a ver de afuera bueno ahí la imagen nos muestra el cáliper yo le hablaba del cáliper de freno hoy y ahí están las dos imágenes del cáliper de sujeción radial y del mismo proveedor que era antes pero bueno totalmente distinto la prestación ha cambiado totalmente también seguimos mostrándole esta imagen del freno porque la unidad del abs que es bosch alemana ven ahí se ve bien la unidad ha cambiado por un modelo nuevo o sea si bien el modelo anterior rendía muy bien este modelo con esta unidad de abs ha mejorado es la evolución que bosch ha hecho sobre este producto y justamente la nueva dominar trae este sistema de freno fíjense que es el cáliper delantero diferente el trasero no hay diferencia y la unidad del abs es distinta esto tiene mucho que ver con eso que hablamos al principio con la suspensión delantera y el freno que le mostré cambia totalmente claro que tenemos que hablar del motor por supuesto ahí está el motor con la tapa de cilindro con doble árbol de levas a la cabeza que ustedes van a ver en distintas tomas que pudimos hacer y también ahora sin tapa de válvula ahí lo tiene lo que no tiene ya es la simpleza que tenía el otro motor con un solo árbol de levas a la cabeza y los balancines para regular las válvulas las pastillitas que corriendo los pernos se sacaban los balancines se ponían las pastillas correspondientes y ahí terminaba ahora la cosa es un poquitín más compleja porque para hacerle el servicio de válvula bueno este se requieren otras cosas pero ahí se ve bien el doble árbol de elevas a la cabeza la cadena morse con estirador automático todo por supuesto y se ve también la bujía central esta tapa de cilindro mantiene el encendido con las tres bujías entonces tiene un estudio muy especial porque también la podemos comparar con la ktm 390 sabemos que bayach fabrica los motores de ktm el motor de la duke 200 y de la 390 pero esta etapa es distinta porque esta etapa tiene las tres bujías aparte de tener esa configuración de los árboles de leva que le estoy mostrando la potencia viene de ahí por supuesto es el cambio viene de ahí y bueno la única diferencia que yo podría contarle es que ahora para hacerle servicio de válvula bueno es un poco más complicado que lo anterior pero el corazón de la moto está acá pero como usted me dirá pero como me dice eso que está acá si ahí estoy viendo el soporte trasero del motor donde pasa el eje del basculante los soportes delanteros y el cuadro bueno es que ahí está el kit de la cuestión esos dos tornillos que se ven ahí son los que agarran esa placa que tiene soldado el caño ese que ven adentro en el cuadro los agujeros son ovalados son oblongos bueno cómo funciona esta nueva solución que bayach ha hecho en el chasis de la nueva dominar 400 para favorecer tema vibración y tema rigidez del soporte del basculante ahora ese soporte negro que ven ahí que va agarrado al motor con dos bulones y que tiene ese caño por donde pasa el eje del tubo giro balance se puede regular una vez que esa tuerca chiquitita que se ve ahí que es un buje roscado está apretada porque porque en el cuadro tiene rosca y ahí se rosca ese buje que ustedes ven eliminando el juego axial que pudiera haber entre ese soporte y los pernos internos y los bujes internos del tubo giro balance y allí está el tema entonces cuando uno rosca esa tuerca lo que hace es eliminar todo el juego axial entre los bujes internos del balance y el balance y está montado en cojinete de aguja pero tiene esos bujes rectificados internos y hacer una sola pieza con ese caño que se ve ahí una vez que se roscó y se torquió esa tuerquita roscada que es un buje roscado ahí recién enlazamos el eje del balance y torquemos el eje del balance cambio radical sustancial en esta parte del cuadro que ha generado que la moto se comporte totalmente distinto es un cambio que evidentemente se ha estudiado muchísimo porque ahora se puede regular todo ese sistema y antes era fijo y se pasaba el eje del balance y se bloqueaba la tuerca con el torque correspondiente ahora primero se bloquea para eliminar todo juego interno entre esas piezas esa rosca que usted ve ahí en ese momento que está ahí en el medio al lado de los tornillos y después se apretan esos dos tornillos para que esa pieza se fije al cuadro con agujeros ovalados cosa que no haya ningún tipo de tensión fundamental radical el cambio del cuadro de este modelo al modelo anterior y los soportes que ustedes vieron de aliación que toman la parte de arriba del motor también son diferentes porque la tapa de cilindro es diferente y por último también vimos el cambio del escape es un escape totalmente distinto fíjese por dónde entra la boca tiene dos salidas ahora tiene que ver mucho con el ruido y con la contaminación y está conectado con una curva de escape que es esta que tiene el resonador adelante muy nervado para que no haya ningún tipo de ruido y atrás ese colector a 90 grados antes del colector bueno allí está el catalizador y con una fijación diferente totalmente eliminando cualquier tipo de vibración ha cambiado sustancialmente el escape de la moto porque cambió el motor entonces bueno ahí tienen otra toma para que lo puedan ver es evidente que el estudio del escape ahora es distinto de afuera bueno también cambió el tablero ahora el tablero en la parte superior izquierda va a tener todas las señales ahí le va a hacer todos los anuncios y ahí tiene el nivel de combustible y el cuenta vuelta con el velocímetro digital y en esta otra toma que van a ver ven esto está sobre el tanque bueno todo lo que sea marcha engranada a la izquierda los controles ven la m y la s para setear todo lo que tenga que ver con los odómetros ha cambiado también esa parte y también ha cambiado el farol trasero de la moto y ha cambiado también debajo del asiento del acompañante hay una serie de tiras cuatro tiras de tela remachadas para que usted pueda fijar el bolso de viaje no tiene que andar con pulpo ni correa ni con nada ahora en esa parte de la moto ya viene preparado para que usted pueda fijar el bolso de viaje y no tenga que haber andar llevando nada extra última parte bueno le estamos mostrando que mantiene la inyección electrónica con el cuerpo maricón para mariposa bien digo marca del orto italiano y el map el inyector ahí lo tienen y el tps bosch italiano como era el modelo anterior bueno de esta manera y de la manera que pude porque no tengo la moto todavía no están disponibles solamente la que probamos en la fábrica quería mostrarle darle un anticipo de lo que va a ser creo que se va a televisar y lo vamos a hacer en vivo la presentación oficial a la prensa y a los concesionarios tuvimos este anticipo nosotros por eso por eso se lo queremos brindar de lo que es la nueva dominar 400 va más allá de los 165 kilómetros por hora el peso de la moto es parecido bueno no hay muchos cambios pero si las fijaciones de los plásticos los laterales ya no tienen un tornillo fijo en la carlinga del tanque está fijada distinta con otras aislaciones y el soporte trasero del tanque también es diferente cero vibración no vibra absolutamente nada tiene una gran prestación en la llegada de potencia del motor y le garantizo que el frente con el freno han hecho un cambio tremendo en combinación con esa nueva fijación del basculante que bueno crea otra sensación en el cuadro otra rigidez y también evita algún tipo de resonancia que antes podía encontrarse ahí han trabajado muchísimo si usted prueba una moto y la otra dice no no son iguales son motos distintas realmente este modelo de bayas ha cambiado sustancialmente quería adelantarle lo que tengo fotos nada más pero por lo menos se lo quería contar será hasta nuestra próxima entrega